Es que cualquier victoria que se recojan de estos organismos es una victoria contundente y trascendental que ayuda muchísimo a la restitución de la democracia en el país. Que se reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado en la ONU, ¿qué ventajas traería para Venezuela? Mira, creo, en primer lugar, quizás creo que tenemos que tener hipótesis más ciertas. Posiblemente por el principio de reconocimiento de Estados, no tendremos un número visible de países diciendo abiertamente que reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, pero sí reconocen que es el líder de la conducción política, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo en el país. ¿Esto qué significa? Que hay una base que nos permite a nosotros avanzar. Y de ahí viene toda esta ofensiva diplomática, viéndolo desde el buen punto de la expresión, que no es otra cosa que el asunto de que escuche Venezuela en cada rincón del mundo. Venezuela estaba ayer en una cumbre que se realizaba, creo que en Quito, en materia de migración. Venezuela está en la boca de todas las agencias de cooperación y en todas las agencias de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas. Podemos... UNGREGANäres UNGREGANäres FAMILIÉRígena FAMILIÉR 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 Gracias por ver el video.